Hola a todos y bienvenidos a siempre cocinando mi manera ¿Tenéis en la nevera unas cuantas acelgas y en la despensa unas pocas patatas? Pues si es así, tenéis los ingredientes perfectos para una receta súper sabrosa Hoy vamos a preparar patatas y acelgas al pimentón Los ingredientes ya sabéis, en la descripción Lo primero que haremos será pelar, lavar y partir a trozos pequeños las patatas Las pondremos en un cazo, añadiremos agua y sal y las dejaremos hirviendo hasta que estén tiernas Mientras preparamos las patatas y si os gusta la receta, os recuerdo que le deis al like Me ayudaríais un montón Y si no queréis perderos ninguna de mis recetas, que no se os olvide suscribiros a mi canal Ahora vamos a hacer lo mismo con las acelgas Les quitamos la parte de abajo, las cortamos a tiras más bien pequeñas Las lavamos bien y las ponemos en un cazo con agua y sal y las dejamos hervir unos 10 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tenemos al fuego ambas cosas, preparamos el puerro y el ajo Al puerro le quitamos la parte más dura del tallo y la primera capa Lo lavamos bien bajo el grifo y lo hacemos a tiras finas Y los dos dientes de ajo los picamos ¡Gracias! Como ya tendremos listo lo que teníamos hirviendo Ahora calentamos aceite en la sartén y salteamos un par de minutos el puerro Añadimos entonces el ajo para evitar que se nos queme Salteamos un minuto más e incorporamos un chorrito de vino blanco Un par de cucharaditas de pimentón, las patatas y las acelgas ¡Gracias! ¡Gracias! Salpimentamos y removemos un par de minutos para que se mezcle todo bien Y el pimentón se distribuye uniformemente A la hora de servir espolvoreamos un poco de perejil por encima y a disfrutar Y como siempre os digo, espero que os guste ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!